El Instituto Monterroso promociona el ciclo superior de actividades turísticas, una oportunidad de formarse en Estepona con una alta empleabilidad. Un total de 18 alumnos han comenzado ya las clases, aunque aún quedan plazas disponibles. Tenemos un ciclo de grado superior que se llama Guía y Asistencia Turísticas, que es evidentemente de turismo, que tiene diferentes salidas dependiendo de los perfiles de cada uno de ellos, que van desde recesión hasta animación, pasando por guía turístico, depende del perfil de cada uno. Tienen también posibilidad de hacer prácticas Erasmus en Europa. Alumnos que finalizaron sus estudios han sido ya contratados este verano en distintos hoteles de la zona. En la Costa del Sol, en cualquier hotel que trabajamos con Marriott, con el Elba, con el Villapadierna, de hecho se nos han quedado alumnos contratados ahora en verano. Y bueno, es algo habitual. Un ciclo que tiene una duración de dos años electivos, con prácticas en empresas del sector. El primero es entero en el aula, se forman en el aula, y el segundo curso, los dos primeros trimestres también en el aula, y en el último hacen lo que es el módulo de FCT, formación en el centro de trabajo, que lo hacen entero en una empresa. Bueno, aquí estamos en un entorno privilegiado y hay muchísimas empresas del sector con las que colaboramos desde hace años y es una experiencia muy interesante. Los alumnos que han elegido esta opción formativa se sienten ilusionados por comenzar y las primeras impresiones han sido ya muy positivas. Yo creo que ya podría decir que es un ciclo que, como ha dicho mi profesora, es muy dinámico, se aprenden muchísimas cosas muy interesantes, además que en esta zona es muy importante. Además, el trabajo es una cosa que básicamente está casi asegurada. Es muy dinámico en el hecho de que estamos todo el día hablando, hacemos discusiones de debate, hacemos casi todos proyectos de tipo presentación, entonces aprendemos a cómo hablar en público, aprendemos todo el tema del lenguaje corporal, de cómo saber convencer a la gente, que eso es algo muy importante para cualquier sector en general. Y además de lo que aprendemos de forma teórica, que es muy bonito, aprendemos muchas cosas de arquitectura, de arte, de geografía, que es algo que le puede interesar a muchísimas personas. La formación profesional está en auge y es una opción elegida por muchos estudiantes que se quieren formar para acceder al mercado laboral. Yo no lo tenía realmente claro, el año pasado terminé bachillerato, entonces pensé en hacer la selectividad para entrar a la universidad, como suele hacer casi todo el mundo, pero al final decidí que no encontraba una carrera que realmente me gustase, ni que me llenase del todo y no quería entrar en una que realmente no fuese lo que me gustase. Entonces yo conocí a Fanny, que es una de las profesoras del curso, nos dio una charla sobre ello, hablamos con alumnos que llevaban allí un año, alumnos que ya llevaban dos años, y entonces me convencieron de que eso era donde debía estar, si eres una persona que te gusta ya no solo hablar con la gente en general, también los idiomas son muy importantes. Laura ha encontrado su lugar para hacer su camino, por delante un futuro prometedor en el que con actitud y trabajo todo es posible. Desde el centro recuerdan que aún quedan plazas disponibles para acceder. Las plazas son hasta 30, o sea que tenemos todavía ahí sin cubrir unas cuantas vacantes, por si hay alguien que todavía esté interesado. Es un ciclo formativo con mucha empleabilidad, cuando salen con su titulación casi todos están trabajando. Para solicitar información deben acudir al Instituto Monterroso de Estepona. Gracias. Gracias.